Un nuevo evento llegará a Roblox con muchísimos premios gratis. El evento Asos Sneaker Speedway está a punto de llegar y en este video te enseñaré algunos de los objetos que podremos conseguir totalmente gratis. Podremos conseguir este fabuloso sombrero que vean y está súper lindo. Además podemos conseguir este cabello morado que está súper lindo. También este otro sombrero. Ponme en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Por último y no menos importante, chequense esta mochila de picos que también podremos conseguir en el evento de Roblox Asos. Así que muy atentos a este canal porque yo estaré sabiendo todo sobre este nuevo evento de Roblox que ya está próximo en llegar con muchísimos premios gratis. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustan los objetos de catálogo puedes dejar tu like, suscribirte a este canal para más eventos en Roblox y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.